Se han hallado más de mil piezas arqueológicas en un domicilio valenciano tras un registro por tráfico de drogas. Los agentes han encontrado restos arqueológicos de cerámica, como azulejos, vasijas y cuencos, que datan entre los siglos XII y XVIII. Algunas de las piezas se encontraban dispuestas sobre mesas de trabajo para su clasificación y restauración, mientras que otras se encontraban ya restauradas y expuestas en diferentes zonas del domicilio. Podría tratarse de uno de los hallazgos más relevantes, al menos en la comunidad valenciana, encontrando piezas únicas y de incalculable valor. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 68 años por los delitos contra el patrimonio histórico, contra la salud pública y tenencia ilícita de armas.